¿Qué es lo que se veía? Lo que se veía era que, si bien se ve que puede haber un tipo de acciones, en términos de represión y todo aquello, que podrían detenerlo también, esa es una posibilidad, que es un poco lo que comentaba recién David, de que el movimiento le haga una especie de oso, o de quite, digamos, a eso, inventando nuevas formas que lo fortalecen, es decir, que den una respuesta distinta, una nueva respuesta, que son formas que a lo mejor aún no vemos, o que todavía no se han practicado, pero que pueden ser. Tal como ellos decían, le quitaron los micrófonos para que no pudieran hablarles a miles, y ellos toman una respuesta, dan una respuesta distinta, y resuelven y lo colocan a favor. Ese sería un ejemplo, así como particular, que pensamos que podría darse a represiones de mayor, que intentaran detener, y que surgiera, a partir de esta situación, una respuesta de otro lado, digamos, más en mirada. En todo caso, hay un tema que vimos, que nos parece súper importante, tratar de entender, que es que, todavía no tenemos del todo claro, hasta qué punto, esta nueva sensibilidad, que está apareciendo en una serie de movimientos y grupos en el mundo, hasta qué punto, realmente es una nueva sensibilidad. Porque, nosotros definimos una nueva sensibilidad, como algo que está, en la dirección de la transformación del mundo, en la dirección de un proceso revolucionario. y con estos movimientos, sentimos que hay algo que se acerca, sentimos que hay una sensibilidad, pero todavía no tenemos muy claro, si es que están respondiendo a los abusos o a los usos. No sé si se entiende eso. Entonces, responder a los abusos, es como, responder a lo que está mal en el sistema. Y en ese sentido, si viene el sistema y lo corrige, se calma el movimiento. ¿Se entiende? Eh, cuestionar los usos, significa, ir más al fondo. Es, más allá de, si me está yendo mal, o me tratan mal, cuestiono la esencia de lo que está mal, la esencia del sistema. ¿Se entiende? Un ejemplo que daban ayer, que era muy fácil. Si hay una monarquía, yo puedo decir, este rey me trata mal, entonces quiero cambiar el rey. Eso es un cambio en el abusos. Si yo digo, este rey me trata mal, quiero cambiar todo el sistema, porque el sistema de reyes, no funciona y no me gusta, es que estoy tratando de cambiar los usos. Nuestra aspiración, es que este movimiento, crezca, y se desarrolle, y cuestione de verdad los usos. Y que por lo tanto, busque una nueva alternativa, que nosotros tenemos clara, que es el humanismo, como la respuesta que puede transformar de verdad este sistema. Por eso también que, a veces, pensamos que estos elementos que van como en contra, como que son desfavorables, a lo mejor, no son tan desfavorables, a lo mejor pueden ayudar a que esta gente, que está cercana a esta nueva sensibilidad, cuantione más robusta que los abusos. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Entiendes más o menos lo que ellos son? Eso. Hay otro elemento, hay otro elemento que surgió, que es regular tenerlo en cuenta, que esta nueva sensibilidad, no hay que asimilarla directamente, con estos nuevos movimientos indignados. En estos nuevos movimientos indignados, está la nueva sensibilidad, pero está coexistiendo con, movimientos de la vieja sensibilidad también. Y que tampoco hay que confundirlo con, con las nuevas generaciones. Creemos que las nuevas generaciones, tienen una nueva sensibilidad, ¿verdad? Pero va más allá, incluso, de las nuevas generaciones. Lo que hay que entender, es que si trabajamos en tres grupos, ¿Verdad? Y que cuando hacemos síntesis, tratamos de rescatar los elementos comunes. Es decir, que seguramente, y otros, trabajaron en distintos grupos, y tuvieron otro elemento. Pero al hacer la síntesis, es un ejercicio ese, de sintetizar, y poder llegar a un documento, y de visión de lo que se vio en general. ¿Verdad? Pero efectivamente, también lo que plantea es, un montón de otros elementos, que estaban en el empleado. Esto es como, tratamos de llegar como a una síntesis, que pueda dar, mínimamente una, eh, visión de lo que pueda pasar, con esta nueva sensibilidad, en los meses, pequeños, de, que le pueda servir, al que, que intente hacer algo, en esa área, o en su propia, reflexión personal, tal vez le pueda hacer, muy bien. Entonces, si alguien quiere preguntar algo más, porque, el estudio, o sea, primero, porque ellos, van actualizando, el trabajo, más o menos, en esa, en esa dinámica. Por el mismo tema, el mismo tema, la aceleración del tiempo histórico. Es decir, que las cosas que tú vas viendo, rápidamente, van cambiando. Es decir, que si quieres tener una situación actual, más o menos, más o menos actualizada, un ejercicio semestral, se da un cierto, visión, y también, lo que haga, con la aceleración, la situación. ¿Qué pasa con la aceleración, a lo mejor, una mirada muy parcial mía, de parte del movimiento estudiantil, nuevamente? Como que, se fue de vacaciones, y como, en Chile, perdón. eh, como que no, como que no, como que no, como que no tiene la misma fuerza, ni la misma cohesión, que tuvo en otro momento. Será, que hay mayor reflexión, hay, que se, calmaron algunas urgencias, como decía el Miki, ¿qué respuestas se dieron, respecto a esta situación? Yo no sé, yo te hago un comentario, más que por el estudio, como chileno. es una visión tuya, yo veo que el movimiento, está perfecto, está con mucha fuerza, está con nuevos fronteos, eh, es decir, la marcha que hubo, fue mucho mayor, que la primera marcha, que hubo el año pasado, todo lo que habría que conversar, es qué visión tienes tú, y ver realmente, en qué está ese movimiento, pero, no sé, son cosas de mirada, es otro tema, creo, ¿no? Claro, ahora, desde el punto de vista, de lo que estudiamos, está muy, eh, presente lo que, se plantea acá, o sea, aun cuando recogíamos, ciertos, eh, indicadores, eh, tratamos de no focalizar, en ningún movimiento, en particular, sino de que tratar, de tomar una perspectiva, y verlo como una cosa, más amplia, y eso, tiene una ventaja, que trata de ver, una visión, más global, y tiene la desventaja, de que no te da, precisamente, respuesta, de la, de la cosa particular, ya, pero, perfectamente, se podría hacer, un estudio, de situación actual, en Chile, y yo creo que eso sí, podría ser un ejercicio, para, para quienes tengan la inquietud, y podría ser excelente, un, muy buen punto de partida. Y yo me subí al final, a este estudio, y yo creo que la gracia, que tiene que, por lo menos yo experimenté, es que un esfuerzo, muy entretenido, de gente de distintos lados, con miradas distintas, usando nuestro método, para intentar interpretar, en el momento actual, en el caso de la nueva sensibilidad, y creo que eso se puede, a otro grupo, eh, juntamente, por ejemplo, para salir a la inquietud, de frantera, pero realmente, con ustedes, ojalá se multiplicase, en otro grupo, y en otro momento. Un aplauso.